Con fuerte a la Juan. Juan, esa es Isabela, esa es Mariana, eso es lo que es el trabajo. Eso es lo que no va a dar, por favor. Sí, la porta. Hola, Mariana. Hola, Juan. Hola, Mochi, Isabela. Cuesta, chicas, el horquero, señores, déjalo. Ok, chicas, porta, queda soñada de porta, de porta. Mi mochi era lindo, obviamente. Chicas, chicas, tranquila. La porta está abierta, la porta en la regla, el estilo, el hola banco. Pero no, no, duente. Hermosa toda la puerta de Zapo, alí, esta puerta que no. Adesso quiero rinco, el perro no solo lardo. Que os es el drama se la queda con un minuto. Es que la copa alí, eso que te lo acredito. Eso verá, no ponían.